Si comprendes Que me alegra cada día con su amor Que me dice que en su corazón Siempre habrá un lugar especial para mí El que ensenó en mí, que vive en mí Cada instante de su vida es para mí Quien piensa en mí, que vive en mí Que te da toda la fuerza mi vivir Sus amores y ilusiones lo que yo siento Que llenas tú mi alma de verdad En mis horas de tristeza y desesperación Siempre estás junto a mí Quien piensa en mí, que vive en mí Que al instante de su vida es para mí Quien piensa en mí, que vive en mí Quien te da toda la fuerza mi vivir Quien piensa en mí, que vive en mí Quien comparte todo, todo mi existir Quien piensa en mí, que vive en mí Quien piensa en mí, que vive en mí Quien piensa en mí, que vive en mí Quien piensa en mí, que vive en mí